¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a estar aprendiendo cómo verificar y aumentar la vida útil de nuestra batería. Lo vamos a hacer con la herramienta llamada Power CFG, que es una herramienta que nos permite controlar la configuración de energía de nuestro sistema operativo y además nos permite generar algunos reportes para verificar el uso de la batería instalada y analizar nuestro sistema en busca de errores. Dicha herramienta viene instalada en Windows, así que no vamos a necesitar instalar nada. Vamos a comenzar yéndonos a nuestro menú de inicio y vamos a escribir la palabra CMD. Nos va a salir la coincidencia del símbolo del sistema, vamos a darle clic derecho y le vamos a dar en ejecutar como administrador. Le damos los permisos de control de cuentas de usuario y se nos va a abrir la siguiente ventana del símbolo del sistema en donde vamos a ver primero lo que es la herramienta Power CFG. Así que escribimos Power CFG, ponemos barra y un signo de interrogación y damos Enter. Nos vamos hasta la parte de arriba y como ya mencioné anteriormente, en nuestra descripción encontramos que permite a los usuarios controlar la configuración de energía en un sistema local. Así que los comandos que nosotros vamos a estar utilizando para generar el reporte del uso de la batería y poder analizar nuestro sistema en busca de errores, vamos a utilizar el comando Battery Report, el cual nos genera un informe del uso de la batería y vamos a utilizar el comando Energy, el cual analiza el sistema en busca de problemas comunes de duración de la batería y la eficacia de la energía. Vamos a comenzar primero generando un reporte del uso de la batería, para eso vamos a escribir Power CFG, vamos a escribir el comando que sería Battery Report, vamos a escribir barra y vamos a poner Output para generar un archivo de salida, el cual vamos a guardar en la siguiente dirección que vamos a escribir entre comillas, C Users, el nombre de usuario y la carpeta en la que lo vamos a guardar, en este caso en el escritorio y vamos a escribir el nombre del archivo, en este caso Reporte de Uso de Batería y vamos a ponerle .html, vamos a cerrar comillas y vamos a dar en Enter. Nuestro archivo se va a guardar en un formato de HTML, por lo cual vamos a poder visualizarlo con cualquier navegador que tengamos, así que como pueden ver nos dice por último Informe de Duración de Batería guardado en y nos da la dirección que le pusimos al comando en Output. Entonces minimizamos la ventana del símbolo del sistema y vamos a abrir nuestro reporte del uso de la batería con un doble clic y como pueden ver aquí encontramos nuestro reporte de batería. Vamos a analizar un poco el reporte de uso de nuestra batería, así que primero encontramos el título Reporte de Batería, encontramos información acerca de nuestro equipo y de nuestro sistema operativo, en el segundo apartado que serían baterías instaladas encontramos el nombre, el fabricante de nuestra batería, un serial en caso de que lo tenga, la capacidad de diseño y la capacidad de carga máxima que tiene actualmente. Después encontramos un apartado de uso reciente en el cual encontramos acerca de los últimos tres días, que sería el tiempo de inicio, el estado que tenía, si estaba activo o suspendido, la fuente, si estaba conectado a la electricidad o si estaba usando la batería y la capacidad. Así que es un reporte bastante extenso, así que ustedes lo pueden ir viendo con calma y pues es la actividad que ustedes han estado haciendo. Después encontramos el uso de la batería en también los tres días y encontramos la gráfica, aquí encontramos el porcentaje y aquí el periodo. Después vamos a encontrar una tabla también donde tiene un tiempo de inicio, el estado, la duración y la energía que quedaba. Nos vamos hacia abajo y vamos a encontrar la historia de uso en donde vamos a encontrar un periodo, vamos a encontrar cuánto tiempo estuvo activo y de igual manera aquí sería con la batería y conectado a la luz eléctrica. Después vamos a encontrar una historia de capacidad de la batería, también encontramos un periodo, encontramos la capacidad máxima de carga y la capacidad de diseño. Y después nos vamos a la estimación de la vida de la batería y podemos encontrar aquí lo que es el periodo, el periodo de tiempo, cuánto estuvo activo y vamos a poder encontrar aquí en lo que serían dos apartados, en carga máxima o en carga completa y en la capacidad de diseño. Que es una comparación, por ejemplo aquí encontramos lo que es este tiempo y acá este otro que debería de ser el que deberíamos de estar teniendo o el diseño de capacidad y aquí el que tenemos realmente. Y al último pues encontramos lo que es una media o una estimación basada en los datos observados de este reporte. Si ven, por ejemplo aquí yo tengo este tiempo que es de 2 y debería de ser en el diseño de capacidad un tiempo de 3. Así que como pueden ver aquí es donde ustedes van a hacer una comparación y van a determinar un poco cómo están en cuanto a la duración de su batería, cómo está siendo y cómo debería de ser realmente. Nos vamos nuevamente al símbolo del sistema y ahora vamos a utilizar el otro comando, el cual sería para generar un reporte acerca de la energía. Así que para eso vamos a escribir power.cfg, vamos a poner barra y vamos a escribir energy. Vamos a poner barra y vamos a poner output. Y vamos a poner nuevamente entre comillas la dirección en donde se va a guardar nuestro archivo. En mi caso va a ser en el disco local C, escribo users, mi nombre de usuario, en el escritorio y el nombre del archivo que en este caso sería reporte de energía. Punto html, cerramos comillas y damos enter. Se habilita el seguimiento durante 60 segundos que es un análisis a nuestro sistema y se observa el comportamiento del mismo, así que tendremos que esperar este tiempo para que nos genere un reporte y podamos ver el informe de resultados. Una vez que termina el análisis, nos manda la siguiente información y nos dice se encontraron problemas de eficiencia energética. Nos da los errores, que en este caso son 9, las advertencias, que también son 9 y los informativos, que en este caso son 24. Y bueno, después nos dice vea y nos da la dirección y el reporte o el nombre que le pusimos a nuestro archivo si desea obtener más detalles. Así que vamos a minimizar el símbolo del sistema, nos vamos a la dirección en donde guardamos nuestro reporte y le damos doble clic. Vamos ahora a realizar un pequeño análisis acerca del informe de diagnósticos de la eficiencia energética y como pueden ver, pues primero encontramos un poco de información acerca de nuestro equipo, también acerca del examen, acerca del BIOS y aquí hay una parte importante, encontramos el número de procesos que estaban ejecutándose cuando se realizó el análisis, en mi caso son 81 y después encontramos el número de subprocesos, estos dependen de los procesos, así que les recomiendo que sepan también qué procesos están corriendo en su sistema operativo ya que mientras mayor número de procesos estén corriendo, más rápido se va a agotar la duración de la batería, ya que estos procesos utilizan recursos del sistema y también hacen cierto uso de nuestro CPU, así que bueno, les recomiendo que sepan cuáles están corriendo y cuáles pueden deshabilitar o cuáles pueden cancelar para que no estén corriendo y no estén ocupando recursos y así les dure mucho más la batería de su equipo. Y bueno, después encontramos aquí en la parte de abajo lo que son los resultados del análisis, vamos a encontrar en el primer apartado lo que son los errores, después más abajo vamos a encontrar las advertencias y por último vamos a encontrar información que es útil para que nuestra batería dure lo que debería de durar o se acerque a lo que debería de durar en realidad. Y así que nos vamos aquí a los errores. Primero, vamos a analizar el primero, el cual nos dice directiva de energía, el plan pre-configurado de administración de energía es alto rendimiento con batería. Este error es debido a que cuando tienes tú, nada más tu sistema utilizando la batería, es decir, que no está conectado a la corriente eléctrica, deberías de seleccionar un plan que te ayude y a que tu batería dure más tiempo, como por ejemplo el de economizador o el equilibrado. Y bueno, vamos a encontrar por aquí algunos otros errores. Si pueden corregir alguno, pues les recomiendo que lo hagan. Para corregir algunos de los errores que aparecen aquí, podemos irnos a panel de control. Nos vamos a inicio y escribimos panel de control y lo vamos a abrir. Nos vamos a ir a la parte de sistema y seguridad. Y nos vamos a ir a las opciones de energía. Y aquí vamos a encontrar los planes de energía que tenemos. Y como pueden ver, ese error se debe a que yo tengo seleccionado alto rendimiento y podría, por ejemplo, cambiarlo a equilibrado. Si lo cambio a equilibrado, posiblemente, si hago el análisis de nuevo, ese error ya no me salga. En caso de que quisiera dejar aquí yo seleccionado al alto rendimiento, puedo también cambiar la configuración del plan. Y nos vamos a la configuración avanzada. Y nos va a salir este cuadro de diálogo en donde podemos configurar o hacer configuraciones avanzadas acerca de la energía, acerca de la suspensión del disco duro, acerca de, por ejemplo, la configuración de USB, acerca de los gráficos o acerca de la energía del procesador. Y bueno, les recomiendo que cuando configuren aquí alguna opción avanzada, estén conscientes de que estén configurando. Y bueno, así que ahorita no vamos a realizar ninguna configuración avanzada. Entonces cerramos este cuadro de diálogo y cerramos el panel de control. Vamos a volver a nuestro reporte y después vamos a encontrar lo que son advertencias. Vamos a leer la primera. La primera nos dice directiva de energía, tiempo de espera de pantalla largo con batería. La pantalla está configurada para apagarse tras más de 5 minutos. Esta advertencia la podemos corregir si cambiamos el tiempo que espera nuestra pantalla para apagarse. Es decir, si cambiamos que de 5 minutos, en este caso es mayor a 5 minutos, podríamos ponerla para que se apague a los 5 o menos de 5 y esta advertencia desaparecería. Así con cada una de ellas, como por ejemplo aquí vamos a encontrar otra. Esta advertencia nos dice uso de CPU, proceso individual con uso significativo del procesador y nos da alguna información del proceso que está utilizando el CPU. En este caso, el nombre del proceso es camrecorder.exe y es el proceso que estoy utilizando yo para grabar la pantalla en este momento. nos da el ID del proceso, el uso medio, etc. Entonces aquí también podemos analizar un poco de los procesos que están utilizando más nuestro CPU. Si encontramos algún nombre extraño, les recomiendo también que analicen su sistema operativo con algún antivirus o con algún antimalware para que puedan darse cuenta que todo está funcionando correctamente y su batería esté trabajando bien. Y por último vamos a encontrar información y como les digo, pues esta ya es información extra y son como consejos que pueden ustedes ver para seguir configurando su equipo y así la batería vaya durando mucho más para descargarse y también para que en la vida útil que tengamos la vayamos conservando cada vez más y no disminuya drásticamente. Así que les recomiendo que vean muy bien este reporte y también el anterior para que puedan ustedes ajustarse a la configuración que desean y que estén conscientes de lo que está sucediendo con el rendimiento de su batería. Y bueno, por último les estaré dejando en lo que es la descripción de este video un enlace a mi blog para que visiten una entrada relacionada a este tema de la vida de la batería. Entonces van a encontrar información de la cual estuvimos viendo alguna en este video y también algunas recomendaciones para que aumenten la vida útil de su batería o más bien aprovechen la vida útil que le queda y no la sigan reduciendo de manera crítica si es que ya lo estaban haciendo. Y bueno, aquí se van a poder dar cuenta si su batería está trabajando correctamente o si deben mejorar algo para que no reduzca la vida útil de manera tan drástica. Y bueno, sin nada más que decir pues te recomiendo que te suscribas a mi canal si es que te gustan los videos si tienes cualquier duda sugerencia o comentario lo puedes dejar en este video o en la entrada de mi blog y también estaré dejando mi fanpage de Facebook para que me contactes por ahí en caso de que quieras recomendarme algún tema o que quieras hablar sobre alguno de mis videos o sobre algo que viste en mi blog. Y bueno, sin nada más que decir me despido y nos vemos hasta el siguiente video.